El libro ha tenido un largo proceso de trabajo investigativo, la verdad es que ha sido muchos años los que he estado investigando, esencialmente en el archivo histórico municipal de Hinares, que es donde está la base documental más importante y la base documental de la historia de nuestra ciudad y por tanto de la historia de las edificaciones y ya no solamente de las edificaciones sino de los espacios públicos, porque el libro recoge tanto las edificaciones más importantes de la ciudad en todo el trayecto histórico, prácticamente desde el siglo XI hasta la actualidad, y ya no solamente las edificaciones sino también los espacios públicos de Hinares, que también son muy importantes. Y luego he intentado también recoger ya no solamente las edificaciones y los espacios públicos como valor en sí mismo, como valor artístico y como valor histórico en sí mismo, sino también su relación, su vinculación con la vida social, la vida cultural, la vida demográfica, la vida económica de Hinares. Por lo tanto, los edificios y el estudio del libro recoge todas las connotaciones históricas, sociales, culturales, artísticas, vinculadas en cada momento a estos edificios. Los edificios surgen, obviamente, en distintas etapas de la historia y a medida que va evolucionando Hinares en su propia historia. Entonces, creo que desde ese punto de vista era obligado reconocer también la intrahistoria de los habitantes, de las personas que hicieron posibles, que proyectaron, que hicieron realidad, que habitaron y que, bueno, finalmente, pues nos han llegado estas edificaciones, estos espacios hasta nuestros días, hasta el presente. Efectivamente, paso por el primer capítulo, hago un extenso trabajo de investigación sobre el desarrollo de la evolución urbana de Hinares desde el núcleo del primer embrión del castillo de Hinares, la iglesia de Santa María, pues allá por el castillo de Hinares, 11, 12, la Santa María que era el siglo XIII, y voy haciendo todo el recorrido con las connotaciones, como he dicho antes, históricas y demográficas, artísticas, que ha vivido la ciudad hasta nuestros días. A partir de ahí voy desarrollando el libro, la estructura capitular que tiene el libro, pues cada uno de los movimientos artísticos que han tenido lugar, es decir, por ejemplo, el barroco, el neoclasicismo, es decir, todos los movimientos clásicos hasta el siglo XIX, y a partir del siglo XIX, pues la estructura de todos los movimientos, el modernismo, el eclecticismo, que tiene una gran incidencia e importancia aquí en Hinares, porque coincide con el boom demográfico y coincide esencialmente también con la importancia intensiva de la minería del plomo, aquí en Hinares. Posteriormente, pues se revisan los edificios de posguerra, por ejemplo, el racionalismo, ya digo, y después ya, pues los edificios contemporáneos de los últimos 20, 30 años hasta la actualidad. De cualquier forma, y atendiendo a lo que tú me comentabas, evidentemente no podría dejar olvidado aquellos edificios de una significativa importancia en la ciudad, que en su día fueron elementos esenciales, pues de la educación, o del ocio, o de muchos aspectos sociales, que no podemos ver ya, que ya solamente existen en las fotografías antiguas, en la memoria y en el recuerdo. A ese le dedico el último capítulo, a esos edificios, en total han recogido 25 edificios, pues entre ellos, pues podemos ver, por ejemplo, las antiguas escuelas de Colón, o podemos ver el grupo escolar Linarejo, o podemos contemplar, pues, el Olimpia Palace, ¿verdad? En fin, el edificio de la Javera, que estaba ubicado en las ocho puertas, y hay un total de 25 edificios que son, desde mi punto de vista, representativos, especialmente del movimiento modernista y ecléctico que se ha alineado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que dejó señales evidentes de un prestigio y de artístico, artístico, de unas edificaciones, de una valía artística impresionante, y que, especialmente el desarrollismo del siglo XX, en los años 60 y 70, se llevó por delante porque no era un momento, ni era un momento dulce, en el sentido conservacionista del patrimonio. Y durante aquellos años, pues, cayeron muchas de esas edificaciones, que si hoy en día las tuviésemos, pues, verdaderamente, completarían, de una forma muy importante, el recorrido que aún podemos hacer en nuestra ciudad por todo lo que es la representación de nuestros movimientos, de los movimientos artísticos, y, por tanto, de las edificaciones que todavía tenemos en Linares, que son de mucha importancia. En Linares tenemos, como sabéis, tenemos un patrimonio muy variado, pero también muy rico, porque en esa variedad, precisamente, está su riqueza. El propio yacimiento arqueológico de Castro, el propio patrimonio minero industrial, y, pues, la propia ciudad, que es donde se plasma esos espacios públicos, ¿no?, es donde se plasma verdaderamente, pues, todos esos movimientos y toda esa situación que en cada momento se da y que queda recogida, pues, en las pieles de sus calles y en las edificaciones. Porque, pensad que el libro, efectivamente, contiene mucha planimetría, es decir, contiene muchísimos planos, contiene muchísimas fotografías antiguas, contiene muchísimos detalles, precisamente, que son los que le dan relevancia y prestigio, en muchos casos, a esas edificaciones, que yo destaco, pues, como elementos sintomáticos de cada una de esas edificaciones, intentando un poco, también, despertar, ¿no?, entre la ciudadanía, que, cuando vayamos por la ciudad, pues, también reparemos en que hay una serie de edificaciones, que no solamente la edificación en sí, sino también los detalles, los relieves arquitectónicos que tienen, o artísticos, que son de especial interés. Entonces, el formato no podría ser de otro, porque, ya digo, sobre todo, especialmente, contiene mucha planimetría, que era difícil meterlo en unas dimensiones más reducidas, ¿verdad? El libro, evidentemente, ha estado, bueno, pues, editado, han trabajado en ese libro los servicios de publicaciones de la Universidad de Escaín y el Centro de Estudios Linarenses, porque son las dos instituciones que, obviamente, han acogido esa publicación, tras los pertinentes estudios, ¿no?, que cada una de estas instituciones, pues, ha llevado a cabo sobre la idoneidad de publicar el libro. Y yo quiero aprovechar también y tanto agradecer al Centro de Estudios Linarenses como a la Universidad de Escaín y, por supuesto, al Ayuntamiento de Linares y a la Diputación Provincial de Escaín, que también ha colaborado en la edición del libro. Por tanto, bueno, pues, hemos conseguido, o he conseguido, o hemos conseguido desde el Centro de Estudios Linarenses reunir a las cuatro instituciones, que, de momento, pues, son instituciones muy importantes en la ciudad, con lo cual, ese apoyo indicativo de que si estas instituciones han apoyado el libro, bueno, pues, supongo que merecerá la pena, ¿no?, como tal. Pero, en fin, eso ya lo dejo a la valoración y al juicio crítico de los lectores, que son los que mejor pueden opinar una vez que ya está publicado y una vez que ya se haya realizado el acto de presentación de esta tarde. ¿Y el libro se puede adquirir? Pues, el libro, a partir de mañana, bueno, ya mismo, se puede adquirir en la librería Entre Libros y también lo pondremos a la venta.